Bueno, vamos a empezar con la siguiente charla que va a ser sobre Elasticsearch, que para el que no lo sepa es el nuevo motor de búsqueda de Liferay 7 y nos la va a dar Jorge Díaz, que es ingeniero de soporte desde hace dos años y medio en Liferay. Gracias. Bueno, a ver, en esta charla vamos primero antes de nada, ya que mucha gente no conocerá Elasticsearch, voy a daros una introducción sobre los conceptos básicos que debéis conocer sobre el producto. Posteriormente vamos a hablar de cómo configurar Elasticsearch con Liferay 7. Posteriormente os voy a enseñar varias aplicaciones que van a ser de utilidad cuando trabajéis con Elasticsearch para poderos conectar, para sacar estadísticas, diferentes aplicaciones muy útiles. Y por último, buenas prácticas que debéis seguir para evitar tener problemas en vuestras instalaciones. Vamos a comenzar una pequeña introducción a Elasticsearch. Bueno, antes de nada, ¿qué es Elasticsearch? Elasticsearch es un motor de búsqueda que está basado, es open source, está basado en la librería Lucen, que es la que usábamos, por ejemplo, en Liferay 6.2, también se usa en Solar y en muchas otras soluciones de búsqueda. Es muy fácil de instalar, de hecho, si os descargáis Elasticsearch lo descomprimís, no hace falta configurar puerto, no hace falta configurar ningún tipo de configuración de nodo ni nada, directamente ya te pones a trabajar. Y el punto más importante para, en mi opinión, es que está diseñado para funcionar de manera distribuida desde el primer momento. Es decir, la persona que empezó a diseñar Elasticsearch venía de otros motores que había trabajado anteriormente y empezó a trabajar en Elasticsearch porque había tenido muchos problemas de escalabilidad y empezó a pensar desde el principio en este asunto. Por tanto, es bastante, al ser distribuido, es muy sencillo de escalar. Y bueno, lo último comentario es que cuando os hable de Elastic, Elastic es la empresa que está detrás de Elasticsearch. Elasticsearch sería el producto y Elastic es la empresa. Antes de nada, bueno, vamos a definir qué son los diferentes conceptos. Cluster, nodo, índice y SART. El cluster sería el grupo de nodos que comparten la serie de índices que tenemos para guardar la información. En el cluster siempre hay un nodo maestro que es el que controla el resto de nodos. Y es el que se encarga de gestionar dónde se encuentra guardada la información y todo lo demás. El nodo sería cada una de las instancias de Elasticsearch. Cada instancia es un proceso Java. Y bueno, indicar que es recomendable siempre instalar un nodo en una máquina. Aunque se puede instalar una máquina más de un nodo, pero se recomienda que cada nodo tenga su propia máquina. Y bueno, empezando ya los conceptos más peleagudos. Índice sería el contenedor donde se almacenan los datos. Es un contenedor lógico, o sea, no es físico. Y estos contenedores, estos índices están divididos en fragmentos que se denominan SARTs. Por defecto un índice siempre se divide en 5 SARTs. Aunque bueno, esto se puede configurar en el momento de crearlo. Lo que sí es importante es saber que una vez que creas un índice, si has especificado que tienes 5 SART o tienes 10 SARTs, nunca más se puede cambiar salvo que se reindexe. Esto es importante porque si en algún momento haría falta crear más SARTs, pues habría que reindexar y no llevaría un tiempo. Y bueno, sobre todo lo importante sobre el funcionamiento distribuido es que los SARTs se distribuyen de forma automática entre todos los nodos que tengamos en el clúster. Para verlo un poco más sencillo, esto sería un clúster de Lasticsearch. Tendríamos, por poner un ejemplo, dos nodos. El primero sería el nodo maestro y dos índices. Cada índice estaría dividido en 6 SARTs. Bueno, he puesto 6 por representarlo más fácilmente. Y podemos ver que de forma automática 3 de los SARTs en el índice 1, 3 de los SARTs estarían en el primer nodo y 3 de los SARTs en el segundo nodo. Esta asignación es automática. O sea, no tienes que tú configurarlo a mano donde tiene que ir. Es el nodo máster el que dice, bueno, voy a distribuir esto en este nodo, esto en este otro nodo y puede ser, es completamente aleatorio. No tiene por qué ser que los primeros SARTs estén en el primer nodo y etc. Bueno, cada SART, porque hemos hablado de índices, pero no he hablado de SART. Cada SART es en sí, en disco, un índice LUCENE independiente. Es decir, lo que teníamos en 6.2 guardado en disco en LiveRay, que era un índice LUCENE, en el Lasticsearch, cada SART individual va a ser un índice LUCENE independiente. Entonces, cada vez que vayamos a Lasticsearch, vaya a escribir en disco, usará la librería LUCENE para leer o escribir. Si cogemos, por ejemplo, muchos conoceréis la herramienta LUCENE para abrir el índice LUCENE, podríamos abrir cada uno de los fragmentos y ver la información que está almacenada. Bueno, eso no lo recomiendo porque es información parcial. Ya os contaré más herramientas más adelante. Bueno, autosARDIEN. Como os he comentado antes, los SART siempre se reparten entre todos los nodos existentes y esto nos permite escalar horizontalmente. Debido a que cuando añadimos un nodo nuevo, todos los SART se redistribuyen sin necesidad de hacer ninguna operación. Volvemos al ejemplo de antes. Tenemos el clúster con los dos nodos y añadimos un tercero. Lo que va a ocurrir es que el nodo maestro se va a detectar que hay un nodo nuevo y va a ordenar al resto de nodos que se liberen de parte de los SART y lo muevan al nodo que se ha creado adicional. Esta operación no es instantánea, pues tarda lo que tarde en copiarse todos los datos que están en disco, pero es automática, no hay que hacer ningún tipo de configuración. Esto se denomina autosARDIEN. Una opción que se puede hacer también, si tenemos un nodo que, por ejemplo, tiene menos capacidad que el resto, sí que se puede configurar reglas de tipo, este nodo tiene menos carga, no me lo cargues con tanto SART como este otro, que sí que tiene mucha potencia, etc. Siguiente concepto, réplicas. Otra ventaja de las SART es que cada SART puede estar replicado a su vez. Esto nos permite tener alta disponibilidad. Es decir, si se nos cae un nodo y como los SART están replicados, la información va a seguir estando disponible en el otro nodo donde está la réplica. Además, esto nos permite mejorar el rendimiento de la búsqueda, ya que cuando hacemos búsquedas se podrán dividir, si tenemos una réplica, las peticiones respecto entre los dos, la réplica principal y la réplica secundaria, y hará que vaya más rápido. La escritura no, la escritura no va a ir más rápido porque vamos a tener que escribir, cuando creamos un documento nuevo en el índice, va a haber que escribirlo en todos los nodos. Entonces, bueno, tenemos el clúster que teníamos antes, que inicialmente lo tenía configurado a un número de réplica 0 por comodidad, pero voy a ponerlo a 1 porque me interesa que tengamos alta disponibilidad. Entonces, lo que va a ocurrir es que el nodo maestro va a ordenar al resto de nodos, bueno y a sí mismo, que creen réplicas de cada uno de los SART. O sea, los SART primarios, que son los que tienen la S1, S2, serán los primarios y se creerían para cada uno de los SART una réplica llamada SART réplica. Es importante decir que la réplica siempre se tiene que crear en un nodo que no sea el mismo en el que se encuentra el original, porque si no, no haríamos mucho beneficio de esta funcionalidad. Esto lo hace automáticamente el propio producto. Dice, aquí no lo puedo crear, lo tengo que crear en otro. Y lo que os comentaba antes, es aleatorio. Lo crea en el que tenga sitio. Entonces, ¿qué pasa si de repente el primer nodo, que de hecho era el nodo máster, no deja de responder, se cuelga o por algún problema tenemos un problema de red y deja de estar comunicado con el resto de nodos? Pues vamos a seguir teniendo la información, por ejemplo, del SART 1 principal, está en la réplica que está en el nodo 3. Entonces, ¿qué ocurriría? Que como el nodo 1, que era el maestro, no respondía, pues el resto de nodos se han dado cuenta que no tienen nodo maestro y eligen a un nuevo máster, que sería el encargado del clúster. Este nuevo nodo maestro se dará cuenta de que el estado del clúster no está muy allá. Le faltan nodos primarios, le faltan réplicas. Entonces, lo primero que hace es ordenar que todas las réplicas que no tienen primario pasen a ser el nuevo primario. Esta operación es instantánea, simplemente es un cambio de estado de yo soy una copia a yo soy el original. Y por último, detecta que una vez que ya tengo todos los primarios, que me faltan réplicas. Pues cojo y dice el maestro, ¿a qué las réplicas se ha dicho? Quedan todas las réplicas y ya tendríamos el clúster en un estado consistente con lo que teníamos configurado. Seis arts, todas las copias disponibles y con réplicas. Si se nos cayese aquí otro nodo, pues ya estaríamos en una situación un poco peor porque no podríamos crear réplicas, solo podríamos tener los arts originales. Bueno, y por último, otro concepto importante serían las conexiones que realiza el AstiSearch. Es importante porque esto es un poco diferente a otros productos. El AstiSearch usa dos puertos, el puerto HTTP y el puerto Transport. El HTTP se usa para el API REST y que es el que vamos a usar para interactuar cuando trabajemos nosotros con el índice. Y son los puertos del 9200 al 9.299. Y el protocolo Transport es un protocolo binario que de hecho lo que hace el AstiSearch es pasar datos serializados. Se utiliza para la conexión entre nodos y para la conexión del cliente nativo, que es el que usa LiveRay. Y por defecto va del puerto 9300 al 9.399. Cuando dijo que va de un rango de puertos es porque lo que hace el AstiSearch es elegir el primero que está libre. Si está 9200 libre, pues lo cojo, si no, el primero que esté. Por eso os comentaba al principio que es muy sencillo de empezar. Tú lo arrancas y no está el puerto libre, pues cojo el que pille. No hay que hacer ningún tipo de configuración de puertos. Bueno, una vez hecha esta pequeña introducción de conceptos que quiero que tengáis en cuenta, os voy a enseñar cómo se configura el AstiSearch en LiveR7. Para configurar, bueno, tenéis que ir al panel de control, System Settings, Foundation, ElastiSearch. Y aquí tendréis una ventana con un montón de opciones de configuración donde podéis ir eligiendo lo que necesitéis. Indicaros varios conceptos importantes. Por un lado, Operation Mode. El AstiSearch, LiveR7 para el AstiSearch, soporta dos modos de funcionamiento. El modo embebido, que es que cuando se configura un modo embebido, es LiveRail que internamente crea un nodo ElastiSearch dentro del propio proceso Java de servidor de aplicaciones. Y no tenemos que hacer ningún tipo más de configuración. Esto es importante indicar que solo se debe utilizar para el desarrollo, no para entornos productivos, por tema de comodidad. Se distribuye por tema de comodidad, pero no se debe utilizar para entornos productivos, ya que no está soportado por Elastic. Elastic comenta que como hay problemas de rendimiento, y algún otro problema asociado que han detectado, a nivel de desarrollo va a funcionar, pero por los problemas de rendimiento que pueda haber, porque tenemos al final, por ejemplo, un LiveRail y un Elasticsearch conviviendo en la misma máquina virtual, vamos a tener problemas de memoria y vamos a tener problemas que no esperados. Entonces, el segundo modo, que sería el remoto, es el que soportamos oficialmente, y simplemente es conectar un clúster remoto de Elasticsearch. Ojo que tenéis que usar la versión 2.2. En principio, como yo he trabajado con la 2.1 y con la 2.3, y funciona, pero lo ideal es que trabajéis con la 2.2. Posteriormente, cuando la 2.2 de G está soportada, porque Elasticsearch solo soporta los productos 18 meses, pues iremos sacando parches para soportar versiones más posteriores. Bueno, volviendo a la ventana de configuración, entonces, para conectar al Elasticsearch remoto, hay que configurar Remote en el Operation Mode, configurar ClusterName, el nombre del clúster a conectar, porque si no concuerda va a fallar. La transport address, configurar los nodos que queremos conectar, es importante indicar que hay que ser el puerto 9.300. Si intentamos conectar al 9.200, no va a funcionar. Al puerto HTTP, no. Es el transport. Una ventaja, sobre todo a raíz de las charlas que hemos visto antes de escalabilidad y PAS y tal, es que no hace falta, en esta lista de nodos, no hace falta configurar la lista completa de nodos, sino que simplemente hay que indicar si se quiere es un único nodo y automáticamente al conectar a dicho nodo, se hace un autodescubrimiento y detecta el resto de nodos del clúster. Lo ideal siempre es que pongáis todo lo que tengáis, porque si tenemos la mala pata que se cae justo el que tenemos configurado, pues vamos a tener problemas, pero lo bueno es que si queremos escalar el Elasticsearch, pues no hace falta reconfigurar LiveRace, sino que metemos nodos y ya entre ellos se encuentran. Bueno, al crear por primera vez el índice, al reindexar, lo que hace el LiveRace es conectarse a Elasticsearch por cada instancia, a company, se crea un índice, sería marialiveray-companyid, y adicionalmente se crea un índice que es LiveRace0. Entonces tendríamos LiveRace0, LiveRace22202, etc. Dado que es LiveRace el que crea el índice, es importante que se especifique todo desde LiveRace, no vayamos al AstiSert y cambiamos la configuración, ya que cuando demos al botón de reindexar, todo lo que hemos cambiado en el AstiSert lo vamos a perder. Para cambiar el, si queremos cambiar el nombre, porque no nos gusta que se llame LiveRace-lo que sea, tenemos un atributo que se llama index-prefix, donde podemos indicar cuál es el prefijo que queremos utilizar. Esto, por ejemplo, es muy útil si tenemos un Elasticsearch corporativo donde queremos conectar LiveRace-desarrollo, LiveRace-calidad, LiveRace-reproducción, pues podemos poner un prefijo distinto a cada uno, LiveRace-D, LiveRace-QA, LiveRace-Prot. Configuración del índice. Imaginar que queremos, porque por defecto, bueno, por defecto tenemos 5 sarts y una réplica, pero imaginar que queremos configurar 10 sarts y 3 réplicas. Pues lo que os he comentado, no vayáis al AstiSert a cambiarlo, sino que iros a LiveRace. Hay un parámetro que se llama additional index configuration y aquí introducir las settings que queréis indicar en el momento de crear el índice. Esta setting para número de sart 10 y número de réplicas 3 que os he puesto aquí, equivaldría a la llamada de la pijotason del AstiSert que os pongo aquí abajo, un poco porque veáis. Entonces, cualquier cosa que, si tenéis un administrador de la AstiSert que quede al crear el índice en la setting, indicar cualquier parámetro que se le ocurra, pues bueno, cualquier cosa de setting se podría indicar en additional index configuration. Y por último, la configuración de mapeo de tipos. El mapeo de tipos es como se configura en los indexadores lo que queremos indexar, los diferentes campos, qué analizador vamos a utilizar, si es el de español, el de japonés, si es un identificador que no hay que parsear. Entonces, los valores por defecto en Library 7 se definen en Library Type Mapping JSON. Esto equivale, para los que conozcáis la versión 6.2, al archivo esquema XML de Solar o al Search Spring del propio Lucen de Library 6.2. Si estamos indexando un tipo nuestro que hemos implementado por nuestra cuenta y queremos configurar cuál es el mapeo de datos, que sería la configuración que veis ahí abajo de mi campo de texto, no hace falta modificar, una gran ventaja de Library 7 es que no hay que modificar el Library Type Mapping JSON, sino que nos podemos ir al parámetro additional type mapping y especificar lo que queramos configurar. Entonces, no hace falta extender en el módulo GI donde está Library Type Mapping JSON, hacer una extensión, cambiar el valor. No, no hace falta. Vamos a la configuración de Elasticsearch y cambiamos el adicional type mapping. Bueno. Ahora vamos a hacer un vistazo rápido de aplicaciones. Voy un poco rápido porque voy a un poco regular de tiempo. Aplicaciones. Bueno, os preguntaréis, ¿cómo conectarnos al índice de Elasticsearch? En la 6.2, cuando queríamos ver qué había guardado en el índice, usábamos Look. Para Elasticsearch, aunque bueno, podríamos con Look acceder a los índices que están guardados en disco un poco ahí de forma precaria, realmente lo que tenéis que utilizar son estas herramientas que están disponibles. Sería Sense, que es una aplicación oficial de Elastic, que podemos hacer llamada Json y nos autocompleta. Bueno, el único problema es que la salida que devuelve esta aplicación también es Json, no es muy amigable. A mí me gusta más ese Elasticsearch, que es una aplicación que no es oficial, te permite visualizar el clúster, te lista el contenido y tiene una equivalencia más fiel a Look. Aunque se vea un poco mal, se pueden ver ahí todos los datos que están indexados y si hacemos clic sobre uno de ellos saldría el dato del mismo. Más aplicaciones, Kibana. Kibana es una aplicación web que está basada en lo de JS y nos permite visualizar estadísticas de los datos indexados. Es decir, una vez tenemos library, lo hemos indexado todo, pues podemos sacar estadísticas que muchas veces, a lo mejor, puede venir bien para un desarrollo que hagáis si el tío de marketing o el tío del jefe de vuestra empresa quiere sacar estadísticas de los datos, de algún dato de gente que se ha dado de alta en alguna aplicación o, bueno, lo que os haga falta. Entonces, por ejemplo, yo he hecho aquí un ejemplo muy sencillito. Puedo sacar las estadísticas de cuántos datos tenemos, qué tipo de documentos tenemos indexados. File entry, que serán los documentos de la document library, tengo 4.900, y un article, que son los web content, 4.100, etc. Y lo podemos sacar en formato texto o en formato tarta. O, por ejemplo, también podemos sacar dado que tenemos la fecha de creación de cada documento en Elasticsearch, podemos sacar un histograma donde se ve el número de objetos que se ha creado cada día. Esto puede ser muy útil si un día hemos tenido un problema de rendimiento, pues bueno, ahí se puede ver si es que realmente estaban creándose muchos contenidos o es que es otra razón de ser el problema. Siguiente aplicación, Marvel. Marvel es una aplicación enterprise. En modo community sí que da algún tipo de funcionalidad, pero es bastante limitada. Si se quiere usar, habría que contratar la licencia enterprise con Elastic. Lo que hace es monitorizar el propio servidor Elasticsearch, lo que hace es recolectar todos los datos en un índice propio de Elasticsearch, dentro del propio Elasticsearch se guardan los datos de monitorización y después en Kibana los podemos visualizar. Entonces, por ejemplo, podemos ver que aquí en mi nodo que tengo en local en un día de trabajo pues ha habido momentos que la latencia de respuesta de la búsqueda ha ido un poco peor, otro rato ha ido mejor, ha habido momentos que se han empezado a indexar muchas cosas y la latencia de indexación ha aumentado. También podemos ver estadísticas de consumo de memoria, consumo de CPU, etc. Entonces, esta aplicación puede ser muy útil para poder diagnosticar problemas en la plataforma. Y por último, Logstash es una aplicación realmente, bueno, os puede venir muy bien ya que tenéis instalado Elasticsearch para utilizarlo con Library, podéis utilizarlo para analizar los logs. O sea, es un añadido que podéis, ya que tenéis Elasticsearch, aprovecharos, instalar Logstash y poder indexar los logs. Al indexar los logs podéis hacer estadísticas de los errores que haya en vuestra aplicación en el día a día. Tampoco me voy a poner, a explicarlo muy a profundidad porque tenéis en el Symposium de Norteamérica 2015 hubo una charla de Eric Chin donde os lo explicaba cómo configurar Library con este, el log de Library con este producto. Entonces, bueno, si os interesa podéis iros a la web del Symposium y están las transparencias y el vídeo disponible. Un poco por que veáis la pinta que tiene, aquí podemos ver los diferentes tipos de trazas que se han indexado, por ejemplo, trazas de tipo info, trazas de tipo error, el componente donde se está trazando y esto nos permitiría si un día concreto de repente el número de errores suben y se incrementa un 200%, pues es que hay algo raro y nos permite reaccionar antes de que el cliente final se dé cuenta. Bueno, y por último voy a explicaros previamente buenas prácticas que tenéis que tener en cuenta en el momento de instalar el AstiServe y explotarlo. Máquina virtual Java. Es importante que alineéis la versión de Java del AstiServe y del Library. Esto es porque como utilizamos el protocolo Transport, si está a diferente nivel de versión puede haber problemas en la selección de datos. el AstiServe soporta Oracle.jvm y OpenJDK. No da soporte a IBM. Otra buena práctica esto es muy importante, el Split Brain. El Split Brain es el momento que en un clúster por problemas de configuración terminamos con dos nodos master. El nodo master es el que es el amo y señor del clúster. O sea, es el que dice dónde se mueven los datos, qué se hace con cada cosa. Si hay dos nodos maestros no van a ser conscientes de que hay otra persona al mando y se pueden crear corrupciones de datos. ¿Por qué puede ocurrir que tengamos todos los nodos maestros? Porque en las primeras transparencias que os ponía que había tres nodos si por alguna razón no es que se caiga sino que se queda incomunicado el nodo maestro el resto de nodos piensa que se ha caído elige un segundo nodo maestro y tenemos dos. Y esto para evitarlo lo que tienes que hacer es configurar el mínimo número de nodos que hay que tener disponibles para elegir el maestro. Es decir, hay que configurar que para elegir un nodo maestro estén conectados la mitad de nodos más uno. Si tenemos tres nodos tiene que ser el mínimo número de nodos tiene que ser dos. Si no hay dos nodos conectados no se elige maestro. Esta es la forma infalible para evitar que se elijan dos maestros ya que solo puede haber n más un elementos conectados en uno de los dos lados del clúster. El efecto secundario de esta configuración para evitar este problema es que si usamos un clúster dos nodos dos entre dos más uno pues sale dos. ¿Eso qué significa? Que si se nos cae un nodo no se elegiría maestro. Recomendado tres nodos. Bueno analizador cuando arranquéis el astizzer con la libre por primera vez os salen un montón de errores de analizadores. Esto es porque por defecto no vienen instalados los analizadores de japonés entonces o los instaláis o quitáis el japonés y no lo vais a utilizar. Parámetros aleatorios lo que os comentaba antes el astizzer usa puertos aleatorios y nombres de nodos aleatorios. Esto es importante que para desarrollo está bien pero para la producción es importante que los configuréis ya que os pueden dar un disgusto cuando tengáis algún problema. Seguridad bueno ya estoy acabando Autodebox el astizzer no da ningún tipo de seguridad sino que cualquier persona que se conecte al puerto va a poder acceder a todos los datos indexados. Tenéis dos opciones o ponéis un firewall para evitar que solo el library se conecte al el astizzer o podéis contratar Shell que es un módulo enterprise que os pide a un usuario por contraseña. Bueno memoria comentar brevemente porque me están ya diciendo que acabe usar solo la mitad de Java de memoria es disponible en el Java si tenéis una máquina con 32 gigas de memoria configurar en el Java solo 16 y el resto dejarla para la caché del sistema operativo el clúster os lo agradecerá y desactivar la swap porque la swap no aporta nada bueno y por último bueno esta configuración de SlowLog os permite trazar las queries que vayan lentas si ponéis que esta configuración primera configuración index search SlowLog 3sol query warn a 10 os mostrará un mensaje de error cuando una query tarda más de 10 segundos y como última buena práctica como buena persona de soporte os indico que que contratéis soporte de LiveRay con soporte soporte oficial incluido en LiveRay de XP tendemos damos soporte a lo que es todo lo que es el LiveRay todo el código de búsqueda todo lo que tenemos de búsqueda y los conectores de Elasticsearch y a Solar y luego posteriormente comercializamos un pack opcional donde se daría soporte a Elasticsearch hay un acuerdo entre LiveRay y Elasticsearch y entonces cualquier bug que nos reportéis si viésemos que es un problema realmente del producto lo escalaríamos a Elastic y nos darían el soporte necesario y aquí también incluiríamos Marvel y Shell como añadido bueno y con esto he acabado perdonad por que pasan el tema pregunta yo quería preguntar si es un crawler ¿cómo? ¿es un crawler una araña un rastreador? no no es un crawler ¿y si indexa el contenido de PDFs que no tengan OCR? los PDFs que se indexan si se indexan PDFs escaneados como imagen a los que no se les ha chip no si son imágenes no lo puede indexar ¿y no se le puede poner un OCR delante ni nada de eso? no pero esa parte realmente lo hace LiveRay LiveRay es el que cuando guardas el documento si tiene contenido de texto lo extrae la información y se la manda a Elasticsearch a Elasticsearch directamente le llega la información ya procesada por LiveRay ¿alguien más? yo tengo una pregunta ¿qué memoria mínima es recomendable para un nodo productivo? pues al final en estas situaciones lo que se dice siempre depende de lo que vayas a indexar tampoco te puedo decir en la documentación oficial de Elasticsearch hay unas instrucciones de cómo dimensionar el producto te indica que indexes todo lo que vas a guardar hagas pruebas de accesos y de lecturas y a partir de ahí veas la respuesta que te da y si ves que necesitas más respuesta pues tendrás que aumentar recursos pero no no se da ningún dato concreto lo que sí indican es que es mejor tener muchas máquinas pequeñas que una máquina muy grande porque así siempre cuando se te caiga alguna máquina vas a tener mejor o sea menos pérdida de servicio si tienes una máquina demasiado grande siempre va a ser más más o sea más problema cuando se caiga pero no te puedo dar una cifra concreta ¿alguna más? en lo que has comentado anteriormente acerca del número de máquinas y demás yo tengo la duda antes comentado que siempre es recomendable como mínimo tres máquinas para elasticsever entonces mi duda es en qué momento digamos a la hora de plantearlo para un proyecto se puede aconsejar o desaconsejar el uso delasticsever y optar por solar o elasticsever realmente elasticsever lo puedes usar también solo con un nodo no no hay problema realmente no es elegir entre elasticsever y solar por esta cuestión sino que realmente podrías tener un único nodo delasticsever y luego si te hace falta pues metes más y respecto al tema de dos nodos realmente por poder puedes poner dos nodos el tema es que no vas a tener alta disponibilidad vas a tener reparto de carga pero no alta disponibilidad pero bueno en solar vas a tener el mismo problema al final vas a tener lo único puedes poner dos nodos en vez de tres cuando elegir una cosa u otra pues eso ya depende de vuestros o sea de vuestras necesidades al final yo lo que veo comparado con elasticsever con solar que lo hemos trabajado mucho en la 6.2 es que elasticsever es muchísimo más sencillo de configurar y de mantener solar tienes que meter el nodo maestro un nodo remoto tienes que hacer toda la configuración elasticsever de hecho en la propia máquina si arrancas tres procesos elasticsever ya tienes un cluster montado no tienes que hacer ningún tipo de configuración ¿sabes? entonces bueno yo por también por mi parte yo te consejería elasticsever porque de hecho es en principio lo que más se apuesta yo creo de cara al futuro había una gráfica bueno que he quitado que no me dio tiempo a poner en donde se puede ver que elasticsever desde 2013 es el de lo más buscado en indexación en Google y solar va hacia abajo entonces bueno eso ya al final realmente al library le da igual que uses elasticsever y solar va a funcionar igual entonces bueno quedaría en vuestro lado bueno pues no hay tiempo para más preguntas así que lo damos por fin a cabo aplausos 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 aplausos